Música Hola creativos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un video más, un proyecto más. Esta semana sí hay proyecto, por fin. Queremos empezar en febrero con algo muy novedoso porque a mí la verdad me ha ayudado mucho y es un fuerte celular para poder colocarlo en el enchufe y que no necesitemos tener cerca una mesa para colocar el celular. Este lo sostiene dentro mientras que se carga y así evitaremos que se nos caiga, que no lo muevan o cosas así. La verdad a mí me ha ayudado mucho. Haré uno para mi cámara, las medidas serán como para esta, pero siguiendo estos pasos puede ser uno especial para tu celular ya sea por el tamaño o lo ancho y todo. Así que quédate conmigo y hagamos este proyecto juntos. Los materiales que ocuparemos para este proyecto son muy fáciles de conseguir y te dejaré la lista en la cajita de descripción. Tomaremos nuestra botella vacía y mediremos la altura de nuestro dispositivo y sobre esto le haremos nuestras líneas. En este caso yo le haré unas llamas, dejando un espacio de unos 6 centímetros aproximadamente, donde haremos unas líneas diagonal hacia arriba, que será nuestra manga, así como lo ven ustedes en las imágenes. Después, utilizando cuidadosamente nuestras tijeras, cortaremos nuestro delineado. Como verán, a mí así me quedó con las puntas, que después redondé para evitar lastimarme. Y ahora será el momento de pintarla. Comenzaremos pintando algunas llamas en color amarillo. Solamente les daremos algunos toques y después con la pintura naranja bordearemos nuestro delineado amarillo. Y posteriormente utilizaremos nuestro color rojo para terminar de rellenar toda la botella y nos quedará de esta forma. Lo llevaremos a secar aproximadamente unos 10 minutos para después colocarle nuestro adorno y hacerle la ranura donde están las clavijas que van conectadas al contacto de electricidad. Y listo, hemos terminado. Simplemente coloca las clavijas a través del agujero que hemos hecho y conectarlas. ¿Cómo vieron este proyecto chicos? Es muy fácil de realizar. Miren, miren. Mi cámara cae perfectamente. Pero tu celular puede ser un poquito más amplio o más alto. Simplemente recorreremos la parte de atrás hacia arriba para evitar que choque o que no pueda entrar nuestra celular. Y como verán, a mí, o sea, la verdad me encantó esto de como si tuviera llamas. Amo los pokémones de fuego, entonces de ahí que me inspiré para hacer esto. Ponle las colores que quieras, realiza las formas que tú desees o que más te guste. Si este proyecto te gustó, regálame un me gusta. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Si quieres hacer otros proyectos parecidos o que tengas alguna otra forma de realizarlos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Al final del video aparecerán las cuentas para que me sigas ahí. Suscríbete al canal si eres nuevo. Dándole clic en la parte de abajo al botoncito rojo de suscripción. Activa la campanita. Comparte este video con tus amigos. Mi nombre es Joel y yo te espero la siguiente semana con un video de nuevo. Nos vemos. Chau.